El pasado 3 de diciembre, mientras en Cuba se realizaba un gran homenaje al comandante Fidel, merideños acompañaron los actos solemnes pero desde la plaza Las Heroínas de la Ciudad de Mérida. Desde la sierra, por tu obra maestra, no solo recogió las expresiones del pueblo revolucionario hacia el comandante y el pueblo cubano, sino que también permitió reconocer la figura política más prominente del siglo XX. Bueno, estamos acá porque básicamente tenemos que entender que esta es una actividad que es político-cultural. En el sentido de político, fundamentalmente en el carácter pedagógico, porque nos interesa esencialmente mostrar a Fidel como ese personaje del siglo XX y que dentro del siglo XXI también marcó una pauta en términos de lo que es la relación de ser latinoamericano. Y cultural no en el sentido del consumo de la cultura, sino la cultura emancipada de la que estaba hablando Alberto Rodríguez. Creo que nosotros en este momento debemos volver a reconocer a Fidel. Desde el más profundo amor, colectivos revolucionarios merideños en conjunto con los hermanos cubanos, que hoy dan su aporte desinteresado al bienestar de la población venezolana, entonaron cantos, poesías y bailes que buscaron hacer memoria para unos y reconocimiento en otros de las enseñanzas de Fidel. Fidel trazó un camino, nos legó un ideario antiimperialista, nos dio algo por qué luchar, nos dio una conciencia, nos demostró y con el triunfo revolucionario del 59 se representó un salto cualitativo y cuantitativo en la historia de la revolución cubana. Gracias a Fidel estamos aquí, gracias a Fidel estamos prestando un servicio de calidad, orgullosos de ser revolucionarios, de ser fidelistas, de ser cubanos y estar aquí junto al pueblo venezolano. Creo que Fidel Castro trabajó incesantemente por crear una relación de integración, de independencia, de soberanía y una relación también de fraternidad, de identificaciones, de apertura a la diversidad que no era frecuente en periodos anteriores. También una actitud frente a una política tan agresiva como la de los Estados Unidos que ha tenido tantas intervenciones tanto armadas como por vía diplomática o por vía política en el caso de nuestro continente. Yo creo que hay tres elementos importantes. Uno, el patriotismo. Dos, el antiimperialismo de Fidel. Y tres, el internacionalismo perecedero que hacen del comandante una figura para todos los tiempos. El gran pensador del siglo XX, la gran figura política. Y que tiene también la materialización del pensamiento de Chávez, la consolidación de un pensamiento de Martí y de Bolívar. Sin lugar a dudas, son tres facetas importantes a tener en cuenta. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Inmenso, una frase, una expresión. Una figura del siglo XX, la más destacada figura del siglo XX, así reconocida hasta por sus adversarios. Cuba, el mundo, el amor eterno a la humanidad. Gracias, muchas gracias, por siempre, gracias. Recordar entonces las palabras del maestro que dijera, dígame Venezuela en qué servirle, ella tiene en nosotros a sus hijos. Como venaremos tus hazañas y la muerte creerá.